Nuestros cielos ya no tienen estrellas. Cuando el hombre recién pobló la tierra, no existían alumbrados públicos ni ampolletas. Pero actualmente la luz de las ciudades ha escondido el cielo hasta solo dejar oscuridad allá arriba. A este fenómeno lo llamaron contaminación lumínica. ¿Qué es la contaminación lumínica? Es el brillo o resplandor de la luz dirigido hacia el cielo nocturno, que no es aprovechada para iluminar óptimamente el suelo y las construcciones, afectando la observación del firmamento y la vida de los organismos del planeta. Esta contaminación hace más difícil ver los objetos más débiles o más lejanos de nuestro universo. Y más allá de que nuestra astronomía profesional hace que el público, y en particular los niños, no puedan apreciar nuestros cielos oscuros, que son en realidad un patrimonio nacional, sino un patrimonio mundial. La contaminación lumínica ha reducido progresivamente la calidad astronómica de los cielos. El mal uso y exceso de luz son agentes que han afectado a todo el planeta. No solo dificultan la observación de estrellas, sino que alteran los ciclos de la flora y fauna silvestre y generan complicaciones en la salud de las personas, como por ejemplo, alterar los ciclos del sueño y otros procesos biológicos. Los principales agentes que generan la contaminación son que el haz luminoso no sea dirigido hacia abajo y que la radiación luminosa sea de una longitud de onda que el ojo humano no percibe. Con los años, las investigaciones profundizaron en el problema medioambiental de la contaminación lumínica y determinaron que sus efectos van más allá que los de la simple pérdida de las estrellas. Actualmente, el Ministerio del Medio Ambiente trabaja junto a distintos observatorios instalados en el país, como el Tonolo, cuyo equipo promueve la educación ambiental en los colegios de la región de Coquimbo. Una de las actividades que se han desarrollado es el concurso Protegiendo la calidad de los cielos, actividad que busca generar conciencia y educar sobre la contaminación lumínica y de cómo afecta a la observación astronómica. Cada vez que alguien prende la luz y la deja prendida, gata energía para el planeta y hace que se vayan yendo los cielos. Como el norte del país tiene uno de los cielos más limpios del mundo y concentran una gran inversión en observatorios astronómicos, en 1998 se dictó un decreto supremo donde se establecieron las normas para controlar la contaminación lumínica. Y en el año 2014, el Ministerio del Medio Ambiente actualizó la norma para adecuarla a estándares internacionales. ¿Cómo se controla la contaminación lumínica? Mediante la certificación de la lámpara en un laboratorio autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible y verificando la correcta instalación de las luminarias. ¿Cuál es el objetivo de la norma? Proteger la calidad astronómica de los cielos de las regiones de Antofagasta, Atacama y de Coquimbo. ¿Quién asesora la instalación de sistemas de iluminación? La Oficina de Protección de la Calidad del Cielo del Norte de Chile, OPCC. El Ministerio del Medio Ambiente ha decidido modernizar y actualizar esta norma e incluir otras fuentes de emisión que no estaban incorporadas, como por ejemplo las luces LED. Y por supuesto mejorar también otras como las pantallas publicitarias y los letreros luminosos. Además, toda luminaria pública debe ser debidamente certificada. Gracias a esta nueva norma, el país no solo tiene la posibilidad de reducir entre un 20 y un 40% el gasto energético de las ciudades. Además, devolvería su fuerza a las estrellas, tanto para la observación libre como para los estudios científicos. Para respetar la normativa, es necesario el compromiso ambiental de todos nosotros, tanto municipios, empresas y en nuestros hogares. Y así lograr que nuestros cielos nos maravillen con sus estrellas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!